La verdad, muy contento, hoy bajando los decibeles porque este fin de semana fue los nervios de punta todo el día ayer y el sábado con la reunión de federación también que tuvimos, así que bien, salió todo, la verdad que fue un éxito porque hace un mes atrás nos conformábamos con llegar a los 7.000 bonos que era lo que necesitábamos para cubrir los gastos y ya decíamos con eso estamos hechos y bueno, la verdad que en este último mes y estos dos últimos días sábado y domingo fue impresionante la cantidad de bonos, el sábado vendimos unos 1.000 bonitos y ayer vendimos más o menos 2.000 bonos más, bueno, no está bien justo el total lo vamos a ver en un rato, más de 11.000 seguro, 11.600 más o menos bonos la verdad que fue todo un éxito, la verdad que nos va a quedar buena ganancia y más que nada el ánimo para seguir con esta rifa del auto que ya hace 12 años que la venimos haciendo, la verdad el de arriba nos acompañó también porque un día espectacular, a pedido creo que estaba el día ese, no hizo frío en esta época que por ahí tenemos días feos y esta vuelta fue hermoso la verdad hermoso y la gente que acompañó y bueno, agradecerle a todo el pueblo que siempre acompaña, a último momento están todos, digamos, comprando su bonito y a la gente de afuera también porque tenemos mucha gente que anda de paseo y nos compra, mucha gente de, por ahí amigos que tenemos en comisión que le estamos vendiendo por teléfono, yo vendí un número en Valencia, España dos números, que un amigo que tengo de Mar del Plata ahí, que están viviendo allá iba a ser complicado llevar el auto para allá claro, yo la cargaba, lo regalaba al presidente y también otro amigo de Estados Unidos también compró, que por ahí está bueno que gente que tenemos y bueno, por medio de WhatsApp bueno, internacional sí, sí, así que como ese, mucho, digamos, y gente de toda la Argentina porque andan de paseo o gente conocida que tenemos que siempre le estamos mandando una fotito por teléfono en los últimos días y lo hacemos participar así que eso está buenísimo, agradecerle a toda esa gente y a nuestro pueblo, ni que hablar, que siempre están presentes y bueno, y colaboran con ellos mismos porque el cuartel es para el pueblo exacto, y que haya quedado en Villa Elisa y que haya caído en muy buenas manos se le anotó, la verdad que feliz cuando se pusieron en contacto con ese ayer eso también debe ser una satisfacción doble sí, 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 más vale, uno siempre dice todo el mundo lo queremos sacar, son 11.000 y se saca uno y bueno, y creo que esta vuelta, como el año pasado también que cayó en primero de mayo con Diego Bonin, este año Marisa ni que hablar, que estamos todos pariente, ¿no? del ganador anterior claro, el marido de Marisa es hermano de Diego la verdad que está bueno, tan de suerte la familia y bueno, eso nos pone más contentos que lo saque Marisa una gurisa de laburo tanto él como Ernesto, el marido trabajadores y luchadores de toda la vida, digamos, así que más que contentos estamos y se vio anoche cuando ella habló como lo aplaudía la gente y la gente quedó esta vuelta en el porque si no, a veces cuando lo sacan afuera se escucha el ruido de los sillones y se van todos y a vuelta la gente siguió acompañando y el aplauso cerrado que fue cuando cuando ella, nos pudimos comunicar la verdad que, buenísimo, la verdad que a mí me emocionó, ¿qué querés que te diga? Bueno, ¿tiene fecha cuándo se va a hacer la entrega de los tres premios o se va a resolver en la semana? Sí, se resuelve mañana que tenemos reunión pero pienso que va a ser el viernes a la tardecita tenemos que hablar medio con los ganadores y con ustedes, los medios también que puedan así que, pero le vamos a estar informando mañana eso pero si Dios quiere lo vamos a poder hacer en el transcurso de la semana ¿Y tiene destino ya la inversión? En este caso la ganancia que ha tenido el bono ¿o eso también resolverá la comisión en un tiempito? Sí, sí, porque no, o sea, se va acumulando ese dinero se lo invirtió en moneda extranjera porque si no es imposible en esta Argentina de poder avanzar porque la inflación nos va comiendo y bueno, vamos a ir viendo tranquilos nomás ahora porque se verá, yo pienso que, bueno, lo vamos a decidir en comisión, pero mi idea es seguir con el bonito del auto así que va a haber que ir pensando en ya comprar el auto y bueno, lo que queda de ganancia se va a invertir se va a ver con cuerpo activo que es lo que haga más falta y se invierte en el cuartel, digamos si se invierte en obras, se invierte en herramientas que falten porque siempre nos está faltando algo parece que tenemos todo, pero es como la vida privada siempre tenés todo, pero siempre te va a faltar te falta algo, así que acá pasa lo mismo y bueno, a medida de lo posible se va comprando todo lo que nos pide cuerpo activo que gracias a Dios estamos bien pero así siempre hay que ir modernizándose así que esa plata va a ser destinada a algo para el cuartel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!